Menderushkankawishnira xingia Por causa de males se verían ajimbo Menderushkankawishnira Y empezaron ellos a conquistarlos de manera sangrienta, de manera ideológica, de manera brutal Situaciones muy complicadas y arrasaron hasta llegar a los mexicas iguales pasó lo mismo Ya cuando llegaron a cargo los otros que fueron al occidente del país, que estaban los purépechas Ya no hubo como necesidad de conquistarlos, porque ya habían conquistado casi todo el país Entonces ya los purépechas de manera inteligente quisieron hacerlo a su manera De decir, bueno, de todas maneras van a llegar con nosotros, vamos a seguir nosotros conservando nuestra Ella no lo llamaba religión, nuestro topen o nuestra ideología en cuestión de adorar a un dios Entonces cuando llegan los españoles, pues llegan de manera pacífica, con su Cristo y todo lo que Y empiezan a instalar iglesias, empiezan a bombardear de manera ideológica a todos los purépechas Había un dato muy curioso de que todos los purépechas acudían a la misa Pero decían ellos, eh, pues es que esta raza sí es muy obediente, sí esto Pero lo que ellos se daban cuenta es de que detrás del Cristo, ellos tenían sus propios dioses, sus piedras y toda su adoración Entonces ellos iban a misa, pero realmente no iban a adorar a un Jesucristo, no iban a adorar a una cruz Iban a adorar a lo que estaba detrás de ellos Y así duraban por muchos años, oye, ellos seguían adorando a sus dioses hasta que los descubren Y en ese tiempo estaba Tang Shuan, que era el rey que predominaba Y lo descubren precisamente con todos y esta anomalía que ya tenían varias décadas Engañándolos de alguna manera con la ideología religiosa Y entonces ellos lo descubren al rey Tang Shuan y es cuando lo queman Y lo meten en una hoguera en la comunidad de Sinsulza, que éramos de los reinos Y pues ahí se acaba prácticamente, ahora sí, podemos decir ahí, se concluye la conquista prácticamente Porque la ideología pues ya empieza ahora sí a hacer más fuerte lo que es la religión católica Y se empieza a establecer Y así es como los purépechas fueron conquistados de esta manera Después, en los años, unos 10 años más, llega un personaje que yo en lo personal creo que Los purépechas fuimos bendecidos en ese sentido porque llegó este personaje Obvio, llegó también a conquistar porque era uno de los jesuitas Pero él traía una estrategia muy particular para los purépechas Llega a Michoacán, lo instalan y dice, tú te vas a Michoacán Es que Michoacán tiene esas características y tú puedes hacer mucho en Michoacán Y llega, y ahí es donde empieza ya a definir las características que en la actualidad Michoacán tiene Él llega y empieza a hacer un recorrido por todo el reino purépecha Sinsulza, Iguazio, Pátzcuaro, Santa Fe, todos esos municipios Y ve que realmente Michoacán tenía muchas cualidades efectivamente Pero que también tenía muchos recursos naturales Y fue tan inteligente de cómo llegarle a la gente purépecha Que dijo, a ver, esta región se va a dedicar a la pesca No, pero ¿por qué no? Pues es que aquí tienen todas las condiciones de pesca Tienen el agua y hay mucha producción de pescado, etc. Les enseñé unas técnicas de pescar Ya dejaron de pescar con piedras, con lanzas, con balas Les empezaron a apoyar para construir las redes De qué tipo y todo Y empezaron a que esta comunidad Estuviera efectivamente nada más dedicada a la pesca Y así fue recurriendo aquí en mucha manera Esta comunidad se va a dedicar a hacer muebles Y esta comunidad se va a dedicar al barro Y va a producir todo lo que es la losa de barro Esta comunidad se va a dedicar incluso al pan Y aquí va a prosperar lo que es el pan Esta comunidad se va a dedicar a la gastronomía Y van a producir a Antonio Esta comunidad se va a dedicar a la cospura A hacer todos los bordados de hilo Y se va a dedicar a esto Y efectivamente hasta la actualidad Si ustedes llegan a visitar a Michoacán Así estamos distribuidos todavía Cada comunidad tiene un oficio Así se le llama, así le llamaron desde aquel tiempo Que es la fiesta de los oficios Y en cada lugar hay un oficio Hay un oficio Si vamos a San Felipe de los Cerreros Vamos a encontrar camisas deshiladas Vestidos deshilados Vamos a encontrar Si vamos a la fiesta del atole en Tarecuaco Hay hasta 80 tipos de atole Diferentes cuando es la feña Y pasan ustedes y tienen la posibilidad De probar todos los tipos de atole que existen O sea, es una riqueza cultural grandiosa Vamos a Cuanajo Y en la producción de lo que son los muebles Ahorita actualmente ya son muebles muy artesanales Muy sofisticados Muy padres, muy bonitos Y así vamos a Santa Fe de la Laguna Pues ellos se dedican a conducir la rosa Y desde aquellos tiempos hasta la actualidad Así se mueven los jurepichas Y así es como tienes tu medio de subsistir Pero también viene junto con esto La otra situación ideológica Que empezaron ahora sí A crearse las festividades en Michoacán Por este personaje como fue El nacimiento del niño Jesús Que fue en el mes de diciembre El 24 de diciembre Y ya se instaló la fiesta del niño Jesús Después tenemos Lo que es la Semana Santa Cómo se vive la Semana Santa La muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo Después tenemos el Corpus Christi Que es la cuarentena de este fenómeno Después tenemos una de las festividades mater Que es la Noche de Muertos La Noche de Muertos en Michoacán Es reconocida a nivel estatal, nacional e internacional Tenemos la grandeza de recibir gente De aquí de Estados Unidos cada año De Canadá, de toda América, de Asia De todo el mundo que llega a vivir La festividad de Noche de Muertos en Michoacán Pero es de esta manera que será Y bueno, ¿y qué es lo que le vamos a platicar El día de hoy? Precisamente, ya completamente La festividad de Noche de Muertos en Michoacán ¿Cómo es que se lleva esta festividad allá? Sabemos que en muchas partes Festejamos este día O estos dos días los festejamos Pero los festejamos de diferente manera Ahí tenemos algo muy particular Y muy específico ¿Sí? Ese día para nosotros es una fiesta No es día de estar triste No es día de nada más estar rezando Sí se reza, pero no es de asueto No es de... No, ahí la festividad Es realmente una fiesta Y vamos a platicar entonces En qué consiste esta fiesta de Día de Muertos Ok La fiesta de Día de Muertos Y mire, las dos festividades que se hacen Es el día primero y el día dos de noviembre De cada año El día primero Nosotros velamos a los angelitos Así les llamamos Son todos aquellos niños O personas menores de edad Que tuvieron la grandeza O la dicha de adelantarse De nosotros de este mundo A ese otro mundo que no conocemos Pero ese día lo dedicamos exclusivo a Muerte Al Día de los Angelitos Y el día dos de noviembre Que es la fiesta más grande Que es donde se festejan Todos los cielos difuntos Nosotros allá Que el Día de Muertos Lo llamamos Noche de Ánimas Esa es la festividad que realizamos Bien Pues nos vamos a preparar entonces Para ver cómo se prepara allá En el Michoacán La Noche de Muertos Iniciamos con la fiesta Desde Ah, pero antes quiero comentarles algo Cada año Nosotros Nuestros 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 habitantes Si alguno Por ejemplo Desafortunadamente En este año Hubo mucha Mucha gente Que se nos adelantó O que falleció Le damos Prioridad A la gente Que fallece Ese año Que acaba de Que acaba de concluir ¿Sí? Le damos prioridad Y decimos Bueno, este año falleció Mi abuelita Mi hermano Mi tía Etcétera Etcétera Y no es que Dejemos de hablar A nosotros Sino que Este año La fiesta es Dedicada a ellos Exclusivamente Y todo lo demás Ya viene Ahorita lo vamos a explicar Como todos los demás Se van a ir agregando Pero siempre tenemos Debemos tener en cuenta Que para poner nuestra ofreta Tenemos que tener presente A quién se la vamos a dedicar O a ofrecer Por eso se llama ofreta ¿A quién se la vamos a ofrecer? ¿Ok? Y se la vamos a ofrecer A esta persona Que se nos acaba de ir Y que es la que más reciente Tenemos aquí en nuestro corazón Sabemos En la vida En el mundo Que todo lo que tiene vida Va a morir En algún momento Todo aquello que tiene vida Va a morir Por naturaleza Pero ¿Qué pasa Con los seres humanos? ¿Qué pasa Con los purépechas? Mueren De manera Carnal De manera material Pero también Morimos de manera espiritual Sería como un cuestionamiento Que siempre hemos tenido Pero que la cosmovisión De los purépechas Dice No Ellos no Mueren Mueren De manera Material Pero de manera espiritual Están con los otros Aquí es donde viene Yo la manera muy particular De pensar De cada uno de nosotros Pero en ellos Reina precisamente Esa ideología Y esa creencia De que realmente No se van ¿A dónde se van? No lo sabemos Lo conocemos Como el inframundo Lo conocemos Como se van al cielo Lo conocemos Como que hay un espacio Un lugar Donde ellos están Se han visto La película de Congo De Congo Más o menos Esa película Les quiero compartir Subirnosamente Fue inspirada En esta etnia Morio Fue inspirada Ahí En la comunidad De San Capel De la Galuna Y vienen muchos elementos Muy Que figuran Más o menos Lo que sucede O lo que Esa creencia Que tienen Vemos que ahí Hay un inframundo Y que hay otro mundo Distinto Cuando va a llegar Entonces todos pensamos Que nuestros Fieles difuntos Están en ese espacio Mágico Yo así lo quiero pensar Están en un espacio Mágico Descansando Gozando De otro mundo Con características Muy particulares Y bueno Entonces ya Tengo yo Este Aquí le voy a ofrendar El día de hoy Me ofrenda Y empieza a preparar Ok Eh ¿Qué pasa El 31 de octubre? El 31 de octubre Hay dos tradiciones Que les quiero compartir Muy Muy Chistoso Vamos a decir Una es Que todos los niños A todos los niños Eh Eh Les dan permiso Les dan permiso De que hagan travesuras Durante la noche O sea Pueden entrar a las casas Tirar el agua Hacer ruidos Robarse una gallina Este Cualquier cosa Pero no se les dice nada Porque es una tradición Y ellos creen La gente Los niños creen Que la gente Piensa Que son los difuntos Que andan ya llegando Y que están por llegar Y que Y que ya les están avisando Que pronto van a estar con ellos Pero realmente La gente mayor Ya sabemos que Pues son ellos Que están haciendo travesuras Y todo este rollo Eh Este Eh Hacen desmanes Muy muy así Y Medio Complicaditos Porque a veces Llegan a robar A un animalito O les quedan el agua Completamente Las gícaras de agua O avientan piedras Y acasan a romper agua Entonces Pero pues ya saben Que es la tradición Y no se les dice No se les dice nada Esa es una Y la otra Es que todos los varones Todos los hombres Salen A cazar A cazar Al lado de Pátuaro Donde Tenemos La dicha De todavía Producir Una especie De pato Entonces Tres meses Antes Desde septiembre Cuando se empieza A sembrar Las flores Y pasuchi Que vamos a ocupar En las ofretas Se deja de cazar El pato Para que ese día Que vayamos a cazar Tengamos mucha suerte Y podamos Traernos Pues la mayor cantidad De patos Que queramos Para poder Objetarle a los muertos Entonces Los señores Salen Toda la noche Y se vierden Mientras los chiquillos Están haciendo Tres horas Ellos se van a cazar Los patos Y Las señoras En casa Empiezan a preparar Todos los alimentos Que le van a ofrecer Ese día De la visita Ok Llegan 31 Pues ya llegan Con los patos Empiezan a cocinar Un mole Exclusivamente De pato O pato asado Para poderlos Ofrelar No debe de faltar Ese platillo En todas las ofrendas De nuestros muertos Ok La principal El principal elemento Que tenemos Nosotros Como característico Es la flor De sin pasuchi Nosotros Nos preparamos A sembrar Tres meses antes Para que ese día Esté al 100% Y podamos ir A cosechar Hay parcelas Muy grandes Muy grandes Lástima que no Lo hubo proyectado Algunas imágenes Pero les traíamos Algunas imágenes Donde Se percibe Que el uso De la flor Es exageradamente Exageradamente útil Para esa festividad De noche de muertos ¿Y qué significa La flor de sin pasuchi? A lo mejor Ahí en la película Que toco Les dieron un significado Muy Muy esencial Lo que es Mágico Y que el pétalo No Realmente La flor de sin pasuchi Tenemos la creencia Nosotros Que tiene dos funciones Muy, muy elementales Una Que es el aroma Que expide ¿Sí? Ya ve que tiene un olor Particular Entonces esa aroma Se prolonga Y se va Y se va Y se va Hasta donde están ellos Y decir Bueno Creo que ya Es momento de empezar A partir Porque ya nos están Esperando Y la otra Es la luz Que nos puede dar Que nos puede iluminar Y que nos puede guiar A nuestros difuntos Para que lleguen A donde nosotros estamos Y los estamos esperando Esa es la principal Manera de pensar De nosotros Y bueno ¿Qué elemento principal? Pues les decía Cerrado Una fotografía De la persona A quien estamos Ofrendando Ese año La ofrenda O el altar Nosotros Acostumbramos Ir al panteón Directamente A ver No en casa Y se verá Toda la noche Hasta que amanece Hasta que amanece Toda la noche Hay fiesta Otro de los elementos Que no debe de faltar Es el oficio Que les decía Que si el señor Se dedicaba A hacer guitarras Porque recuerden también Que en Michoacán Tenemos la capital mundial De la guitarra Si el señor Se dedicaba A hacer guitarras No debe de faltar Su guitarra Su oficio Si se dedicaba A pescar Su red Si se dedicaba A hacer canastos Su canasto Si se dedicaba A abordar Lo que ahorita Ya hombres y mujeres Hacen el mismo oficio Todo lo que su oficio No debe de faltar Eso es lo debe de tener Muy muy presente Lo que es la fotografía Y a lo que él Se dedicaba Y en un tercer paso Todo lo que le gustaba comer La comida ¿Por qué comida? Porque se dice Que ellos vienen Y en toda fiesta Que se ofrece En la actualidad Hay comida Entonces esa comida Es preparada Exclusivamente para ellos Lo que a ellos Les gustaba consumir Eso es lo que se les hace En vida Se les hace Ese platillo Y se les empieza a poner Su comida Pero hay una comida Muy específica Aparte del pato Que es El atole y el pan El atole y el pan Nosotros los culetichas Los usamos En cualquier fiesta Que tengamos En cualquiera Se va a utilizar Primera comunión 15 años Boda Etcétera Etcétera Utilizamos El atole con el pan Si nosotros Tuviéramos la fortuna De visitar A una comunidad indígena Y coincidimos De que Valen boda Podemos acercarnos Y nadie Les va a decir No Llegando Y cuando ustedes Lleguen a la puerta Lo que les ofrecen Es una olla de atole Y un pan De este tamaño Que se les da Para dar la bienvenida Y que les digan Que puede pasar A la fiesta Así exagerados Somos muy Muy dados A este fenómeno Y saben Por qué Somos muy dados A dar Lo poquito Que tenemos Porque tenemos Otra posmovisión Y otra ideología Que creemos Nosotros Y eso Todavía la actualidad Existe Nosotros pensamos Que entre más Vamos Dios nos va a Somover Y lo que no le daña Me va a producir Bien Y me va a ir Bien en mi trabajo Por ejemplo Si yo soy Hago sombreros Y el día que tú Me visitas Yo te regalo Uno o dos O tres sombreros No pasa nada Hay una Festidad Que es exclusivamente Aventar Todo lo que tengamos Si tenemos Tien sombreros Los que nos aventamos Para la gente Que los visita Aventamos pan Aventamos Enrilletas Aventamos Canasta Aventamos Esto es En el mes de julio Y a ver Va a llegar Ojalá Vayan Para que se pongan Sus cositas Entonces pensamos Que entre más Damos Bien Vamos a producir Y vamos a vender Lo que estamos produciendo Esa es una creencia Entonces el día De la fiesta De la boda Del bautismo Yo te doy el ator Yo te doy el pan Quiere decir que a mí En lo personal La comida Nunca me va a faltar Durante el año Y gracias a Dios Así es No sé cómo le hacemos Pero nunca falta Los niños que vienen Pero la creencia Pero la creencia Venimos a ellos Esa comida Para nosotros Ya está insípida No nos sabe Decimos que ya no tiene sabor Porque ya se la comieron ellos Porque ya la estuvieron consumiendo Por eso llevamos nuestra comida Aparte De la que se nos ofrece No es la misma comida Que consumimos Se les hace su ofrenda Y eso se queda Exclusivamente para ellos Y aparte Para estar velando Toda la noche Nosotros llevamos acá Nuestro cafecito Nuestro pan Nuestro atorre Y nuestro charandita Que no falte Para aguantar Y si el señor También le ha gustado Las gafas También debe de tener Su botella de mezcal O de vino O de charanda Lo que tenga ahí Presente Para recordar A aquellos viejos tiempos Además Acuérdense Que en toda la fiesta También hay un brindis Y ahí también Tenemos nuestro brindis De esa manera Entonces Esos elementos Que yo les digo Claves No deben de De hacer falta Y hay otro elemento Principal Que es la cena O es la luz Que son las velas Híjole Nosotros En cada ofrenda A veces ponemos Hasta dos mil veladoras Dos mil veladoras Haciendo figuras En forma de club Haciendo figuras A lo mejor De la guitarra Que a él le gustaba A lo mejor Del sombrero Pero son velas Extraordinariamente Exagerado De velas Exagerado 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 Es una iluminación De velas Yo les voy a invitar A que Si les causa Un poquito de curiosidad Métanse un poquito Al huevo En lugar de Chatear Y vean Pónganle Ofrenda De muertos En Michoacán Y wow Todo lo que yo les estoy comentando Ahí lo van a observar Y lo van a ver Con esa certeza La otra situación Es que En Michoacán Todas las festividades Que yo les comento Son situaciones Vivas Presentes No nos estamos inventando Nada Que viene la fiesta De navidad Todo se lleva a cabo Tal como es La fiesta De muertos Todo se lleva a cabo Ahí no tenemos que decir Es que existió Es que Probablemente Fueras Es que No Ahí todo es Cuestión viva Cuestiones Este Que todavía Tenemos el privilegio De vivirla Y de sentirla Precisamente En esa fiesta Ok Tenemos las velas Les decía Que es las que van a iluminar Iluminar ¿Por qué ponemos más velas? Más velas Si queremos poner más velas Porque esas velas Tenemos la creencia De que nos van a servir Para que tengan luz Los 365 días del año Que pasan Para que nos vuelvan a visitar Que la luz No se les termine nunca Y sepan El lugar Que los estamos esperando Cada año Y estén con nosotros Ok Ya cuando llegan ellos Acá con nosotros Pues Empieza el mariachi Empieza el grupo de cuentas Cantamos Pideicuas Porque es una fiesta Realmente No es estar triste Sabemos que ellos Están presentes Por nosotros Cantamos las canciones Que ellos cantaban Reíamos Los chistes Que ellos hacían Anécdotas ¿Por qué? Porque sabemos Es una convivencia familiar Cada tumba Cada tumba Tiene su gente particular Y se conviven Igual como que Si ellos estuvieran ahí Esa es la principal función De la festividad De noche de muertos Allá con nosotros Porque creemos Que están ahí Y ya cuando empezamos Toda la noche No nos interesa Si llueve Si no llueve Si hace lo que sea El frío Es tremendo Tremendo En esa época del año Pero estamos todo el año Hasta que amanece Amanece Recogemos nuestras cosas Y nos regresamos Y para el siguiente año Volver a tener La visita De esta gente De nuestros seres queridos No sé Señalos Que me haya escapado Que hay algo Que quieran saber Si me gustaría Que socialicemos Un poquito Antes de alguna Situación Para poder terminar O concluir Algo que se les haya Hecho interesante Si me gustaría Que Lo Lo manifestaran De describir Lo que es el trate De la N Muchas gracias Maestro Ya vino yo Aquí en el tiche Si Una de las Nosotros El año pasado Tuvimos la fortuna De poder visitar La zona de la Bustre Visitamos varias Formaciones Todo alrededor De la N Y Vivimos la tradición Tuvimos la oportunidad De poder conversar Con la gente De la región Nos podría Explicar un poquito Más Cómo está La población Alrededor Del año En qué lugares Se lleva a cabo La tradición Ok En los lugares En todos lados Se lleva a cabo En todas Las comunidades Se lleva a cabo Pero hay Hay Este Lugares Donde precisamente Rellenaban En aquel tiempo Que yo les comentaba Los purépechas Que Nosotros les decimos Yácatas Yácatas En la comunidad De Sinsursa Es una de las comunidades Donde está Arraigada Esta Esta tradición Lo que es Pátzcuaro La isla de Janizo Es la principal El principal Contexto Donde se lleva a cabo Esta Esta tradición Tenemos Iguatcio Que es otra De las comunidades Donde también Existen Pirámides Ollacatá Esos tres Reinos Es donde más Está arraigada La tradición Pero si vamos A las demás Comunidades Cercanas Del lago Del lago De Pátzcuaro En todas Está La asmada Esta tradición En todas Está la ofrenda Nada más Que nosotros La gente Pues les atrae Más ir a estos lugares A esos tres lugares Donde yo les comento Que es Donde existe La tradición Por más Auge Por más Ahí Y se vive Pues De manera Viva Yo sigo Preguntando Existe un poco De confusión Y no sé Si les pasa A ustedes Teníamos Como en todo el país Hacemos altares De Día de Muertos Cuando usted se refiere A ofrendas Inmediatamente Nuestra mente Se va a la idea De El altar De Día de Muertos Pero en realidad Usted está hablando De la ofrenda Lo que pone En las tumbas ¿Correcto? Si para nosotros Una ofrenda Y un altar Son dos cosas Diferentes Completamente Los altares Se ponen En las casas Y las ofrendas Se ponen Directamente En el panteón Si En el camposanto Les decimos En el panteón Es como Aquí En inglés Pero La diferencia Es la siguiente Nosotros En la ofrenda De Día de Muertos Llevamos Nuestras Le llevamos Ofrenda A un cuadro A un cuadro La creencia El tema De la De la Altar Ya viene un poquito Más De misticismo Donde vienen Incrustados Ya algunos Elementos De creencia Como es Los tres O los siete niveles Donde colocamos A veces Algún papel picado Acá en el partido No se utiliza El papel picado Esto ya es Un poquito Más de influencia Más moderna Entonces Sí Sí Tiene Sí varía Un poquito Lo que es La ofrenda Y el altar El altar Se hace en casa Se le ponen Los elementos El cuadro Y los elementos Más Más modernos Que la ofrenda Directamente Del panteón Muchísimas gracias ¿Alguien tiene preguntas? No tiene preguntas No se les ocurra Ninguna Alguna curiosidad Algo que hayan Escuchado O que vieron Por ejemplo En la película De Coco Que digan Yo vi esto Pero por qué O Es curioso Yo tengo una pregunta ¿Cómo? Sí ¿Qué vamos a platicar Nosotros? No Estaban pensando ¿Cómo recibieron La película De Michoacán? Nada más Maravilloso Para nosotros Sí fue complicado La verdad No No resistíamos Un poco Pero Ya cuando Yo tuve La fortuna De ver Y hace poquito Lo volvimos a ver Precisamente Para esta charla Veo que Ese personaje Todavía está Ahí está presente Entonces Como que fue un choque De culturas Para nosotros En cuestión De Por ejemplo El artista No tanto Nosotros no Habíamos muchos elementos Que como que Revolvieron Por ejemplo En Michoacán No tenemos charlos Así como Lo que se mueve Ahí en la película En Michoacán No No trabajamos Mucho Lo que es La fiesta ¿Cómo les dijera? Pagana O más Actual Allá Las festividades Son más auténticas Más Más propias Y Pero después Les digo Rescatando Por ejemplo El elemento De que existe Otro mundo Pues Esa tenemos La creencia Por ejemplo El elemento Que vienen A visitarnos También Es muy rescatable Por ejemplo Esto de La imagen De que si no Pones la foto Te voy a olvidar Pues a lo mejor No lo usamos Tanto Eso no se usa Porque les digo Es la foto De la que Fallece ese año Y realmente No podemos poner La foto De toda la dinastía Ahí de Cien gente Que ya fallecieron Simplemente Están presentes De todas maneras Y ahí están Y no quiere decir Que se nos hayan olvidado ¿Verdad? Y cositas así Pero Pues es bonito Porque de alguna manera Ah De la vestimenta También No había elementos Tan claros Tan básicos Como los que usábamos Allá Entonces Pues sí Hubo elementos Que no coincidíamos Mucho Pero que estamos En el rescate De esa situación Y qué bueno Que se inspiraron En una de las tradiciones Y que fue Y que fue La de nosotros Pues eso Fue algo Para que toda la gente Del mundo La pudiera conocer Muchas gracias Sí Tengo una pregunta Muchas gracias Néstor Quería preguntarle Qué opina Sobre La práctica Aquí en los Estados Unidos La diáspora Practicamos más El Día de los Muertos Pero esto Este La gente que lo celebra No es tan O sea Mi familia No tenemos tanto Celebrándolo Pero con La mugi de coco Y todo Empezamos aquí A practicarlo Y ahora se mira más Entre familias En los Estados Unidos Que queremos practicar Y conectarnos Con nuestros ancestros Qué opina Sobre El aumento De personas Que celebran El festival Cree Que lo celebramos mal O sea Qué opina Sí Es una pregunta Muy bonita Para mí Muy básica Porque antes De contestarte Yo me siento Muy contento Cada vez que Vengo a los Estados Unidos Y veo que la gente Baila Veo que la gente Baila folclor Veo que la gente Trata de rescatar Alguna costumbre O sea Eso para nosotros Es muy Muy confortable Porque dice Una buena Wow Allá Con sus limitantes Pero Lo están haciendo Y eso es Genial Y a mí me parece Que sí Deben De continuar Con esas tradiciones Porque realmente Es lo que nos identifica Es de dónde Venimos nosotros Y es de lo que Los ancestros Como les decía Por eso yo les comentaba Un poquito de historia Es de lo que los ancestros De cualquier estado De México Que vengan a los jueves Y que tengan Alguna raiva Allá Eso nos hace sentir Lo que somos Realmente Aunque tengamos Toda la vida aquí Pero tenemos Sangre mexicana Tenemos sangre De estas tradiciones Y eso es lo que nos Y eso es lo que nos hace Vivir Lo que nos hace sentir Y bueno Pues sí Es claro Saber que la gente Poco a poquito Empieza A tener esas tradiciones Pero sí sería Importante Yo recomiendo a todos Que sí nos sigamos Haciendo Pero que nos informemos Un poquito más De lo que es Para que ustedes Precisamente esto Nos puede servir Y que digan Ay bueno Ya voy a poner Una veladora Y voy a poner Este y este nuevo Y voy a poner Mi retrato De mi hijo De mi esposo De mi papá Porque ya sé Realmente ese significado Que tiene Ya sé lo que significa Y lo pueden hacer Ya con mucha confianza Y decir No sé por qué Lo voy a poner O no sé No Primeramente tenemos Que creer Lo que vamos a hacer Si no creemos Yo no los invito A que lo hagan Porque va a ser Algo muy superficial Tenemos que creer Que realmente Yo voy a poner Mi veladora Voy a poner Mi retrato Voy a poner Mi comida Porque sé que ese día Va a estar conmigo Y van a venir a visitarnos Ah Entonces Ya tiene un significado Muy 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 profundo Y sabemos que ese día Pues nosotros Nos vamos a sentir Acompañados Entonces Sí está Yo me siento Muy contento Les digo por esa Por esa sensación De que lo hagan Pero informémonos Podamos una charla Como esta Ojalá Tenemos un proyecto Muy bonito Aquí en San José Y ojalá Se llegue a cabo De verdad Yo estoy muy entusiasmado Me voy a ir Entusiasmado Por ese proyecto Una visión Más clara Ojalá Que se logre Y a mí Para mí Sería Wow Extraordinario Así es Yo creo que las cuestiones De identidad Son importantísimas Para nosotros Como comunidad Y qué bueno Que está aquí Maestro Para compartir un poco Desde su ángulo Desde su punto de vista Como hemos percibido Pero sí Definitivamente es importante Que sigamos celebrando ¿Alguna otra pregunta Por aquí? Sí La catrina Es un ícono Que también Es un ícono Es un ícono Para el día De marzo ¿Este también Proviene De los coles De fechas Se utiliza allá O nada más Es un ícono La catrina Es un elemento Mestizo ¿Qué quiere decir? Cuando yo digo Mestizo Ojo Cuando yo digo Mestizo Y digo indígena Son dos términos Que debemos de conocer Muy bien Cuando yo digo Término indígena Me estoy refiriendo Precisamente A las etnias Que existen Tradiciones De ellas mismas Pero cuando yo digo Mestizo Quiero decir Que eso fue el impuesto Y que además Lo adoptamos Y lo estamos De alguna manera Manifestando Entonces la catrina Es uno de los elementos Mestizos De esa naturaleza Sí No podemos negar Tampoco No vamos a estar En contra Ni mucho menos Al contrario Es una tradición Que se ha venido Presentando Pero fíjense Algo bien curioso No es tanto Que sea purépecha Pero nosotros La adoptamos De acuerdo A nuestra manera De pensar Nosotros tenemos Una comunidad Que se llama Capula Que es también La capital mundial De las catrinas Porque hay una fiesta De las catrinas Que se llama Donde ustedes Pueden ir a visitarla Y son calles Y calles Y calles De catrinas Pero elaboradas a mano De barro Principalmente Pero son tantos Diseños Y tantos Diseños Entonces sí Se ha adoptado También La catrina Pero la catrina Que se manifiesta Ya en la calle Y en los concursos Y la vestimenta Ya es un elemento Mestizo Pero que es Muy bonito Pero tenemos La catrina Y la catrina Porépecha Que también existe En Michoacán Y muy 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 arraigada Muy arraigada ¿Alguna otra pregunta? Sí Maestro En la película Los alemijes Fueron muy importantes ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver Dentro de la tradición? Sí También tenemos Aleluya Tenemos Dos comunidades Que se dedican Su oficio Acuérdense Su oficio Su oficio Es la producción De alemijes Tenemos Una que produce Alemijes De barro Y otra que produce Alemijes De papel De papel Macero Papel Cartón Bueno Pero la esencia De los alemijes Sí es cierto Es un elemento Básico Que también se tomó Es uno de los elementos Que también se tomó De ahí De Michoacán El alemijes Es un medio De Comunicación Interna Que nosotros Le damos vida A un elemento Para que Le sirva De De comunicación Entre el más allá Y con nosotros O sea Es como El intermediario Y también Ahí creo que Se funciona Como intermediarios Que usted Recordando Porque anda Apoyando Y va A entrar A este elemento Sí Es una Esencia Que sirve Como intermediario Para poder Le damos vida A un elemento Para que Ese elemento Ah pues ya ve La transformación De el territorio Que se transforma También en el Ese es Precisamente La comunicación De nosotros Le damos vida Un elemento Para que Este Nos pueda Comunicar De más allá Con nosotros Y existen Los alienígenes También Es que Michoacán Es muy rico De verdad En todos los sentidos ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿No? Muy bien Pues muchas gracias A todos De verdad Espero que Ah No A ver Se termina Bueno Bueno Si quisiera Compartirles De la Inumentaria Que actualmente Se utiliza En la etnia Este Pues nosotros Aquí hicimos Fisco Barón En Teatro Para poder Implementar Un estado Representativo De allá Pero miren Se logró Este Uno de los oficios Era producción De manta En Pátzparo Se produce La manta Todavía hay Telares Donde se hace A mano La tela Y se vende La manta Y las Demás comunidades Por ejemplo Topward Va y compra La manta Y ellos Es otro oficio De pere Entonces Entre dos comunidades Ya tenemos Una renta Uno produce La tela Y otro La borra ¿Sí? El semidor Debe de ser Que a los dos De hilo También se hace En telar Todavía Si llegan A las casas Todavía Cada uno Tiene sus telares A mano Y ya mecánicos Y se hacen También En hilo Los principales Temas Que se toman Para el bordado Realmente El tradicional De tradicional Deben de ser Lo que son Las chácaras O las pirámides De la región En este caso Pues está este Que también se utiliza La región De la sierra Donde no están Las pirámides Sino que es otra región Pero que también Es región Púrpich Es de región De la sierra Ahí se manifiestan Elementos Como de la naturaleza Pueden ser animalitos Pueden ser flores Etcé Ok Esta regla Si es de la región La agustria Nosotros ya No lo sabemos Distinguir Pero ustedes Dicen ¿Qué significado Tierra? Pero yo al leer Las dioses De la región La agustria Y esta es De la región De la tierra Porque tiene Elementos Ya básicos Y así como Les escribo esto En cada comunidad Existen elementos Muy particulares De vestuario Somos riquísimos En el inventario Riquísimos Cada comunidad Tiene una inventaria Diferente 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 ¿Sí? El gabán de lana Que no debe de faltar También este Hecho a mano Su sombrero Que en este caso Este no es Bueno si es de Michoacán Pero no es de la etnia Deben de tener Dos pedradas Y unas bregas Aquí en el sombrero Y utilizamos Los guaraches En la actualidad Los guaraches De araña Los utilizamos Con alguna madera ¿Por qué? Porque la madera Ya nos ayuda mucho Para las pesadas Las lanzas Y tengan un sonido Muy particular Y como son zapateados Muy fuertes Pues la tablita Nos ayuda muchísimo Muy fuerte Gracias Tenemos también aquí Vamos a empezar De la vida Y tenemos Este Las trestas Ehh 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 Y ya cuando se tejía Ya llegaban más o menos Un poquito al estrado Y los adornaban Con los tonos Ahorita en la actualidad Ya este Exageramos mucho Con lo Con lo que es La adornia Las trestas Pero Así se utiliza Afortunadamente Y este De esta manera Pues Podramos nosotros Hacer estas trestas En estos días Para poderse las mostrar Las hicimos Aquí con el maestro Y este Trabajamos en eso Para que ustedes Las pudieran apreciar ¿Ok? Ah De esta manera Existen infinidad De trestas Hay de moño Como son estas De flor De estrella De gajo De De dona Etc Muchas Diferentes Tipos de De trestas Y cuando veo Una chica De como una treza Con determinada figura Ah es que ella viene De cada comunidad Ah es que ella viene De la sierra Ah es que ella es Guagua Ella es Echera Ella es Etc Ya sabemos Porque ya sabemos Cómo se peinan En cada una de las comunidades ¿Ok? Gracias Tenemos Collar de papelillo Que ya es Misticismo También ya es Mestizo Ya es de la actualidad Pero realmente Los collares Propios De las indígenas Tienen que ser Coral rojo En plata Ese es El collar Que ellas utilizan El rebozo De bolita Al rodó Su guanengo O brusa Que tiene que ser Bordado En punto de cruz Realmente Para una indígena Esta es la ropa Interior Es como su racier No utilizan Un racier Utilizan esto Como ropa interior Y encima Llevan un saco Un saco Un saco Como el que conocemos Es una brusa Le dicen saco Es una brusa En satín O en chifón Aparente Aronada Por muchos encargos Pero su brusa Su guanengo En la actualidad Ya los grupos Alcólicos Utilizamos de esta manera Como ya una brusa Normal Mandiles Wow Mandiles Hay muchísimos Estilos de mandiles Este es de los más De los más Sencillitos Que tenemos Pero mandiles Están bordados En punto de cruz Todo mandiles De abajo Hasta arriba Tenemos mandiles De diferente tipo De cuestión De terciopeno De satín De rocado De satín De huipiures De este De cómo se llama De marquicentos De todos esos Tenemos mandiles Muchísimas En este caso Es uno de los más sencillos Que utilizamos En la sierra Que es el Perciopelo Con el caño Y pues Una de las prendas Principales Es el rollo Tagadejo O falda Que me nombra Esta va Anulada Con una paja No lleva Ni una cinta Más que la paja Tiene que apretarse Fuertemente Para que se pueda Sostener Y al lado Llevar una en agua También bordada En la cerefa Con punto de cruz Y pues más o menos A grandes rasgos Esta es la La documental Que utilizamos Como para una danza Muy popular Tradicional Cuando es de fiesta O trasítas Entonces Este Ese es mi chualdad Y eso es lo que Les puedo compartir Ojalá que Algún día Nos puedan visitar Por allá Un servidor Estaría contento Por recibirnos Y ofrecernos Una Jarrita de atole Con pan Muchas gracias Muchísimas gracias Estamos llegando A la conclusión No solamente De este conversatorio Sino además De la estancia Que tuvimos Con el maestro José Felipe El maestro Nos estuvo acompañando Desde hace tres semanas Llegó hace tres semanas A trabajar Con la compañera De las alumnos De los baños Tradicionales De Michoacán De la zona De la costa De Michoacán Y estamos terminando Su estancia No sabe cuánto Le agradecemos Su bondad El que haya tomado De su tiempo Para venir a acompañarnos El que haya tenido Se haya dado La oportunidad De compartir Con nuestra comunidad De San José Las tradiciones De su bello Estado Muchísimas gracias No se vayan Vamos a tomar Unas fotos Con el maestro Con los muchachos Todos los que quieran Y luego ya las vamos Se las hacemos llegar Las vamos a poner En línea Es Muchas gracias Dios me llamo Muchas gracias Muchas gracias Tenemos café Café de olla Tenemos chocolate Caliente Tenemos pan Muchísimas gracias A todos Por su lado mexicano Infinitualmente Muchísimas gracias Por acompañarnos Y nos estamos Veniendo Muchas gracias A todos Gracias Gracias Por causa de male Severiana Hingbo Menderushkan Kawish Niras Habersikyanish Minikorian Male Severiana Tania